El pase vino con Martínez Pelota larga para mejora Mesa Va a dejar todo Mesa, siempre Mesa Engancha Mesa, puede estar el primero Mesa Ramón a toda velocidad, pasó Ramón Ahí dice Niveiro, pero sigue Ramón la tiró para Mesa, está habilitado Mesa, besa y gol de Puerto Nuevo Lo mal parado Barracas Rematar, Boca Carrera, gol Gol, de Puerto Nuevo El número 7 Mesa Mira, fijando bien Y lo presta el formador Hermoso túnel, se comió por gol Dreskin, devuelve de cabeza Terce Mesa de Taco Mesa Carrera que no podía Se la sigue llevando el número 7 Mesa Ingresa Nadia Ahí está Osela Terminó perdiendo Redondo para Mesa Mesa quiere llevarla Bien abierto La 3 queda ahora la posición Atención con la contra Con Mesa Intentaba allí Mateo Interceptar Número 7 Toca por fuera Con el platinado El número 9 Mesa Sigue, Mesa sale Con un rodeo Atención hacia su izquierda Viene el centro Puerto Nuevo 1 Deportivo La Ferrere 1 La pelota que viene Para Mesa Mesa que la quiere dominar Quiere pasar Mesa Picante Mesa Rapidito Mesa por ahí La va a buscar Alexander La tiene Mesa La cuida el 10 El 9 Siempre Mesa No llegaba Pastoriza Guarda que le quedó Además Mesa Rechazo la tiene que venjar Pisco Antes se adelantaba El jugador Un esporte nuevo Mirá Y el remate Salvo Salvo Abelio Ibizamón Sí Sorprendía a todos La entrada de Mesa Posibilidad La pasa Mesa Pelota para Mesa Se va habilitado Con peligro Enganche de pega Tapó millones Pone de cabeza Martínez Equivocó Pepe Por primera vez En el año Me imagino Ya tiene Mesa Le pega el arco Más clara del encuentro La tuvo Puerto Nuevo Y ahora tiene la revancha Mesa Perdona Pato Lo tiene Mesa Enganchó dentro del área Está Pancho Perry Mesa La cancha de frente Apertura para Messi Si la abre más O le pega el arco Le pega el arco Mesa La posición Cuento Cuento Ya la tiene Mesa Le pega Mesa La pelota que la saca Cachita Costa Peralta La pelota que no pasa Del área del poro Está cerca Del área Prueba del eco El capitán La abre toda Para Mesa La tiene Mesa Prueba Mesa No La filtra Para el 1-9 Y ahora sí Proba Gol Tirando la pelota al lateral Ahora intentaba Mesa Mesa que remataba Gol Se venga Y tiene una pared Justamente con él Va a venir el centro del área Centro del área Dos hombres solo por atrás El centro que va a llegar Es muy larga La apertura para Mesa Se viene Puerto Nuevo Por la banda derecha Va Mesa El centro de Mesa La pelota al medio Los pasa todo de largo El topio de arriba Anticipa Ristaco Le queda Mesa Mesa que habilita Acajes en la banda derecha Atención Rápido de Puerto Nuevo Con el número 7 Con Alexander Mesa Mesa que encara Mete la diagonal Lo deja solo La recupera Puerto Nuevo La tiene el número 7 Alexander Mesa Mesa que la abre toda Ahora que el pate Desbordará La tiene Kevin Redondo Mesa La apertura de Mesa No la podía controlar Ahora ya la tiene el número 7 Mesa Mesa que la juega a Buda Corre Finalmente Cueto La tiene Mesa Mesa que juega Con Cueto Pero pica Alexander Mesa Ahí va Alexander Mesa Alexander Mesa La busca Cueto por el área Viene Alexander Mesa Tocando para Martínez Quiere pasar Pero sin embargo Lo marca Vallejos La juega hacia atrás La pelota que viene ahora Para el jugador La pelota Va con balón dominado Apertura Que bueno Pudieron haber permitido Tranquilamente La continuidad de escalones Quizás si no era por este chico Buena parte de lo que Quiere hacer peleada por Beltrán Intentó hacia atrás Iba cortando Kosubilki Aguantó Mesa La tiene Mesa Toque Buena Con el envío Largo Intentaba por allí Mesa El balón que le quedaba Para la posición de Mesa El ingreso de manos A través del cambio de luto ¿Dónde estamos por allí? Cueto Cueto buscándolo a Mesa Mesa Sobre la marca David A la altura del círculo central El número 6 Rodríguez Se lo llevan por delante a Ríos Era el número 8 Martínez Pablo Villarreal A la cancha Saltó del campo de juego El 18 se retiró Pentimali El ejecutante Todas las flotas pará